Hola, amigos. Hoy tengo una sorpresa especial. ¿Una sorpresa qué es? Hoy es hora de dar un paseo. En el auto. ¡Sí! Y Plex puede conducir. Sí, sé conducir. ¡Sí, Plex! Bien, andando. Suban e iremos a buscar a Broby y a Tudi. ¡Muy bien! ¡Fufa, Muno, no olviden abrocharse el cinturón! ¡Oh, sí! Bien, tendremos que abrocharnos el cinturón antes de que arranque el auto. Muy bien, yo también me lo pondré. ¡No puedo hacerlo! ¡No cierra! ¡Tú puedes hacerlo, Fufa! ¡No puedo! ¡Ten paciencia! ¡Sigue intentando y no te rindas! ¡No, pares! ¡Síguese! Tú puedes, tú puedes, no te rindas, nunca te rindas. ¡Nunca! Tú puedes, tú puedes, no te rindas, nunca te rindas. ¡No pares, no pares, lo lograrás. ¡No pares! ¡Lo lograrás! ¡Sigue, sí! ¡Bien, Fufa, estira este lado hasta el final! ¡Luego alínealo y empújalo! ¡Cuando oigas un clic, estará abrochado! ¡No pares, no te rindas! ¡Lo hice! ¡Me abroché el cinturón! ¡Sí! ¡Muy bien! ¡Vamos! ¡Mi nombre es Sean! ¡Me gusta bailar! ¡No pares! ¡Me gusta bailar! ¡No pares! ¡Oh, ja! ¡Uyé! ¡Oh, je, oh, yeah! ¡Oh, je, oh! ¡Bebes mirar a ambos lados antes de cruzar! Toma alguien de la mano antes de cruzar Debes mirar a ambos lados antes de cruzar Hay muchos autos y van rápido cuando quieres cruzar Toma alguien de la mano antes de cruzar Si debes mirar a ambos lados antes de cruzar Debemos ser cautos antes de cruzar Tomarnos las manos y a ambos lados mirar Debemos ser cautos antes de cruzar Tomarnos las manos y a ambos lados mirar Antes de cruzar ¿Saben qué? Los autos son geniales Nos ayudan a ir a los lugares que queremos ir Pero tienen que ir por un lugar especial llamado calle Miren, les mostraré ¡Ahí lo tienen! ¡Sí! ¡Vamos! ¡Andamos! ¡Eso es! ¡Sí! ¡Eso es! Oye, ¿qué es ese sonido? ¡No sé! ¡Vamos a ver! ¡Wiii! Perdiste la pelota, Broby Voy a buscarla ¡Oh, no! ¡Cuidado! ¡Alto! ¡Tudi y Broby! ¡Tengan cuidado! ¡Casi los lastima un auto! ¿Han visto dónde están parados? ¡Sí! Esta calle con las líneas blancas en el medio es para los autos, los camiones y otras cosas peligrosas que pueden lastimarnos ¡Nunca deben caminar, ni correr, ni jugar en la calle! ¡Es peligroso! ¡Peligroso! 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 ¡Cuidado con las cosas peligrosas! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Peligroso! ¡Peligroso! ¡Cuidado con las cosas peligrosas! ¡No hagas cosas peligrosas! Te puedes lastimar y eso está muy mal Puede ser que termines en el hospital Te vas a lastimar y eso está muy mal Y recuerden, no vayan por la calle por donde van los autos Podrían lastimarse porque es peligroso Caminar por la calle es peligroso Jugar en la calle es peligroso Los autos y camiones son peligrosos Hay muchas cosas peligrosas ¡Peligroso! ¡Peligroso! ¡Cuidado con las cosas peligrosas! ¡Peligroso! 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 ¡Cuidado con las cosas peligrosas! A partir de ahora voy a alejarme de la calle y de los autos No queremos lastimarnos ¡Porque es peligroso! Mi nombre es Kate Me gusta bailar ¡Muno quiere jugar a imitar! ¡Hola a todos! ¡Vamos a jugar a imitar! ¿Bien? Estoy haciendo de cuenta que soy un animal Tengo un cuerpo largo y me arrastro por el suelo ¿Qué animal soy? ¡Una serpiente! ¡Sí! ¡Acertaron! ¡Soy una serpiente! Ahora hagamos de cuenta que somos serpientes Bajen hasta el suelo y arrastrense así Ahora hagan como unas serpientes ¡Sí! ¡Sí! ¡Muy bien! Son todos serpientes ¡Gracias por jugar conmigo! ¡Hola a todos! ¡Es hora del baile bailarín! ¡Sí! ¡Ahora veamos quién es nuestro amigo del baile bailarín de hoy! ¡Sí! ¡Oh! ¡Hola a todos! ¡Hola! Soy Jennifer Soy Christian Y juntos Somos Sugar Land ¡Hola Sugar Land! Vamos a enseñarles nuestro baile bailarín de hoy Lo aprenderemos juntos ¡Sí! Se llama la anguila eléctrica Y es así Extiendan una mano ¡Extiendan una mano! Y nada a un lado ¡Nada a un lado! Ahora la otra mano Nada al otro Nada al otro lado Ahora une las manos Y da una brazada ¡Dos grandes brazadas! ¡Brazadas! Sí Y luego nos sacudimos en el agua ¡Nos sacudimos en el agua! ¡Muy bien! ¡Hagámoslo juntos! ¡Aquí vamos! ¿Están listos? ¡Muy bien! Nada a un lado Nada al otro lado ¡Gran brazada! ¡Gran brazada! ¡Y sacudete en el agua! ¡Otra vez! ¡Nada a un lado! Nada al otro lado ¡Gran brazada! ¡Y sacudete en el agua! ¡Nada a un lado! ¡Nada al otro lado! ¡Al otro lado! ¡No me estoy divertido! ¡Gran brazada! ¡Tanguila eléctrica! ¡Muy bien todos! ¡Es hora de hacer su propio baile bailarín! ¡Volvámonos locos! ¡Vamos! ¡Locos! 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 ¡Sí! ¡Fue muy divertido! ¡Muchas gracias! ¡Gracias a todos! ¡Creo que es hora de irnos! ¡Hasta luego! ¡Adiós! ¡Adiós a todos! ¡Gracias! ¡Oigan, chicos! ¡Reúnanse para el ritmo del día! ¡Hagámoslo todos juntos con Biz! ¡Bien! ¡Aquí está el ritmo del día! ¡Aquí está el ritmo del 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 ritmo. ¡Bien! ¡Ahora subamos y anochemonos el cinturón! ¿Puedo llevar mi calcetín muñequito? ¡Claro! ¡Genial! Esperen, ¿dónde está mi calcetín muñequito? No lo sé. ¿Dónde lo viste por última vez? Aquí, creo. ¿Lo recuerdas? ¿Dónde lo viste por última vez? ¡Ay, no lo recuerdo! Recuerda, trata de recordar Vamos todos a pensar Recuerda, trata de recordar Vamos todos a pensar Cierra tus ojos y piensa hacia atrás Una imagen del pasado tú verás Dime, ¿dónde lo viste por última vez? Recuerda, trata de recordar Vamos todos a pensar Recuerda, trata de recordar Vamos todos a pensar Lo tenía cuando me desperté Estaba colgado en un árbol morado Lo llevé conmigo para ver a Toody Luego comenzamos a jugar a la pelota Luego vimos un auto y me asusté mucho Y después levanté los brazos así Y más tarde Creo que sé dónde está ¡Ya me acordé! ¡Ya me acordé! ¡Miren! ¡Ahí está! ¡Me encontraron! ¡Me quieren! ¡Me quieren mucho! ¡Bravo! ¿Qué tienes, Robin? Ahora podemos ir a pasear en auto ¡Todos juntos! ¡Sí! ¡Sí! Mi nombre es Loren ¡Me gusta bailar! ¡Trucos geniales! ¡Trucos geniales! ¡Sí! Hola, soy Jeff de Supernova Y yo soy Bones de los Aquabats Y tocar la guitarra Es nuestro truco genial Me gusta tocar la guitarra así Y a mí me gusta tocar así A veces me gusta tocar la guitarra detrás de la cabeza Y a mí me gusta hacerla girar alrededor de mi cabeza Pero lo mejor es tocar juntos ¡Trucos geniales! Soy Jeff de Supernova Y yo Bones de Aquabats Y este fue nuestro truco genial ¡Trucos geniales! ¡Sí! Bien, creo que todos sabemos qué hora es ¡Es hora de dar un paseo! ¿Están listos? ¡Sí! ¿Y ustedes están listos? Bien, entonces ¡vamos! ¡Vamos a dar un paseo! ¡Vamos! ¡Van a dar un paseo! ¡Abróchense! ¡Y estén seguros! ¡Y estén seguros! ¡Tú puedes! ¡Hazlo ahora! ¡Hasta luego! ¡Adiós! ¡Vamos! 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 ¡Aquí vamos! ¡Aquí vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡De paseo! ¡Vamos! ¡En un auto! ¡En un auto! ¡Vamos! En un auto voy En un auto voy Aquí vamos, aquí va, va, vamos De paseo, de paseo vamos En un auto, en un auto vamos Que paseo en un auto, vamos En un autoboy En un autoboy ¡Hola! ¡Estamos viendo más despacio! ¡Parece que casi llegaron! ¡Sí! 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 ¡Gracias! ¡Eso fue tan divertido! ¡Hagámoslo alguna otra vez! ¡Sí! ¡Hagámoslo alguna otra vez! ¡Sí! Mi nombre es Devon Me gusta bailar ¡Muecas! ¡Es hora de hacer muecas! ¡Bien! ¡Ahora te toca a ti! ¡Esa es muy buena! ¡Vamos! ¡Tú puedes hacerlo! ¡Oh! ¡Eso sí es gracioso! ¡Aquí viene otra! ¡Bien! ¡Buen trabajo! ¡Esas fueron unas muecas excelentes! ¡La hora del cuento! Había una vez un gorila muy travieso llamado Jordi En la mañana, en vez de hacer su cama, saltaba sobre ella y luego lanzaba la manta al suelo Cuando desayunaba, comía sus bananas, pero luego arrojaba las cáscaras al suelo Y cuando iba al parque, nunca esperaba su turno para subir a las barras Como era tan travieso, Jordi no tenía ningún amigo Un día, cuando Jordi estaba en el parque, vio a una niña que nunca había visto Estaba subiendo un columbio y Jordi decidió adelantarse y subirse antes que ella ¡Oye! Dijo ella Mi nombre es Sophie y si quieres ser mi amigo, no puedes ser tan malo Jordi no podía creerlo Ella quería ser su amiga y todo lo que él debía hacer era ser amable Entonces ella dijo, gracias, seamos amigos De pronto, ya no tenía ganas de ser travieso, tenía ganas de ser bueno Jordi y Sophie jugaron juntos el resto de la tarde Adiós Jordi, juguemos mañana de nuevo, ¿sí? Y ella se fue A partir de entonces, Jordi comenzó a hacer su cama, a comer sus bananas y tirar las cáscaras donde debía Y fue amable con todos en el parque Y adivinen qué, ahora Jordi tiene muchos amigos Fin ¡Escuchemos sonidos con Toody! ¡Hola a todos! ¡Es hora de escuchar sonidos! ¡Sí! Está bien ¡Escuchemos! ¿Pueden oírlo? ¿Alguien está dando palmadas? No, tienen razón Sigan escuchando ¿Es el sonido de alguien estornudando o de alguien riéndose? Alguien riéndose Alguien riéndose Alguien riéndose Oigan, tienen razón, me encanta escuchar sonidos ¡Hola! ¡Hola! Ya casi es hora de irnos Pero primero, retrocedamos y recordemos lo que hicimos hoy ¡Está bien! ¿Pueden ayudarme? ¡Sí! ¿Podemos bailar? ¡Sí! ¡Hagámoslo! ¡Adelante! ¡No parecía así! ¡Tú puedes! ¡Tú puedes! ¡No te ridas! ¡Nunca te ridas! ¡Nunca! ¡Tú puedes! ¡Tú puedes! ¡No te ridas! ¡Nunca! ¡Nunca te ridas! ¡Sí que sí! ¡No parecía así! Creo que todos sabemos qué hora es ¡Es hora de dar un paseo! ¿Están listos? ¡Sí! Vamos de paseo Ponte el cinturón Vamos todos juntos Cantando esta canción En un autoboy ¡Rum! ¡Rum! En un autoboy ¡En el autoboy! ¡Hola! ¡Peligroso, peligroso! ¡Cuidado con las cosas peligrosas! ¡Vamos! No hagas cosas peligrosas Te puedes lastimar Y eso está muy mal Puede ser que termines en el hospital Te vas a lastimar Y eso está muy mal ¡Peligroso, peligroso! ¡Cuidado! ¡Cuidado con las cosas peligrosas! ¡Vamos, vamos! ¡Hey, hey! ¡Queso, no! Recuerda, trata de recordar Vamos todos a pensar Recuerda, trata de recordar Vamos todos a pensar Trata de recordar Trata de recordar ¡Sí! ¡Sí! ¡Muy bien! ¡Vaya! ¡Eso fue muy divertido! ¡Gracias por jugar con nosotros hoy! ¡Nos vemos la próxima! ¡Aquí vamos! ¡Yo que pagaba! ¡Aaah! 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 ¡Aaah!